El martes de fútbol Hoy Racing juega contra el San Pablo Un Racing que se jugó el domingo contra Vélez Un Racing que presenta, obviamente y más que entendible, un equipo alternativo Pero bueno, antes de hablar de fútbol te voy a preguntar a vos ¿Cómo estás para el día de hoy? Bien, tranquilo Creo que Racing viene hace cuatro partidos Después de aquel partido con Central Córdoba de Santiago del Estero Levantando, encontrando el juego Con otra actitud Creo que eso se puede transmitir también a los suplentes ¿Por qué no? Es un grupo La equivocación de Racing puede ser ir a buscar el empate O sea, tiene que esperar, por supuesto, de acuerdo a mi criterio Tiene que ver qué es lo que va a hacer San Pablo Y a partir de ahí, generar lo que Racing quiere hacer Si puede mantener el empate fenómeno Si puede ganar, mucho mejor Y sabemos que estamos en una situación favorable dentro de todo Porque está muy bien colocado Racing en este momento Exactamente, exactamente Así que bueno, vamos a dar el pronóstico para el día de hoy Yo, la realidad es que no sé cómo va a ser este Racing suplente Cómo va a jugar Voy a decir que Racing hoy no va a ganar Hoy me parece que Racing va a empatar Y me parece que va a ser... Me voy a conformar con eso por cómo está el contexto en el grupo, ¿no? Sí, coincido con vos y para mí este partido es un empate El pronóstico de los suscriptores el día de hoy es que Racing va a ganar Está por arrancar el partido y como decimos en esta casa Siempre, antes de que arranquen cada partido Que sea lo que tiene que ser Uy, Arias Qué grande que sos Arias, por Dios Mira la pelota que saca La saca con el... Es un arquero que ataja con todo La saca hasta con la chota Ahora no pasa nada el partido No, y porque no va a enregar ninguno de los dos Podemos también definir un poco el estilo de Sao Paulo ¡Uy, qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Noooo! ¿Qué quita? Mandá que hay un montón Mandá que hay un montón ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Racing! ¡Bien, carajos! ¡Vamos, Racing! ¡Qué bien que cabeceo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cerrame el arco! Terminalo, referí, dale ¿Tenerás cuenta que estoy viendo con tranquilidad el partido? Sí, los dos, yo también A ver, escuchame Después de tanto nervio El domingo va a ser un kilómetro Ahora, qué bueno que podamos ver este partido tranquilo, ¿no? Yo la vi adentro, cuando iba así Ninguna de los dos vino a quemar las naves, digamos Porque ninguna de los dos tiene presión Racing está haciendo un plantel interesante Inteligente, yo estoy de acuerdo con haber puesto suplentes Me parece que hoy la prioridad es el campeonato local Porque estamos a dos partidos de poder ganar un título Y nada, me parece un plantel inteligente de Racing Me parece que los jugadores lo están llevando bien Están ordenados Los dos, no es la intensidad del equipo titular Pero porque no es la intensidad de un partido que no le requiere la intensidad La verdad que no, ninguno de los dos requiere intención en el partido Entonces, me parece que va a ser un partido El partido no tiene urgencias Para sintetizar lo que estabas diciendo No hay una urgencia Esa falta de urgencia Le da tranquilidad Tanto a uno como a otro Más a Racing ahora que hizo el gol Para haber planteado y jugado el partido como lo jugó Y vuelvo a decir Yo no tengo ningún problema Lo digo con total franqueza Hoy tengo que reconocer Que Pisi ha dado vuelta su imagen Yo lo digo Y no tengo por qué decir lo contrario Es lo que siento Es lo que veo Y es lo que esperaba Gracias a Dios Y fenómeno Ojalá le vaya re bien No es que yo quería que le fuera mal Lo que yo veía Es que todo parecía hecho al revés Pero bueno, bueno Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo No da ni un rebote Si daba rebote era gol Linda No, la concha de la hora No me diga No me diga Deja Va para el chico Segovia Juega para Aria Uy, no Opsay, menos mal Menos mal Venial es un error 2-0 Era este de Aria Pero se lo tenemos que perdonar ¿Qué es que digo? Gracias Para levantar la bandera Pero sacala la mierda Pero con el pie Reventala Reventala La justa existe No tenés que agarrarla Muy bien Aria Muy bien Sí, va a ganar la Academia Sí, ganó la Academia Claro que sí, ganó Racing Hinchas de Racing Tienen que hacerle un reconocimiento Al director técnico Porque planteó el partido perfectamente Estuvo equilibrado Racing Como viene haciéndolo Los últimos partidos Ninguno destacado Para mí la figura fue el equipo Y eso es lo que está logrando Entonces yo se lo debo reconocer La figura del partido Es difícil elegirla Porque Como decís vos La verdad que todo el equipo Tuvo un funcionamiento Equilibrado Yo estoy entre Aria Sin ovillo Novillo por el gol Y porque Bueno La defensa mantuvo el arco en cero La figura fue el equipo Pero Pero Yo tengo que elegirlo a Aria La verdad que este fue La calma La calma Antes de la tormenta ¿No? Así que bueno El domingo Nos reencontramos Contra Boca En las semifinales Sabemos que en esta casa Un Racing Boca Siempre tiene Una cosa Especial Así que bueno Ojalá que Racing Siga derecho Ojalá que Racing siga con la confianza Que viene Pero Vamos a ver que pasa Buena semana Y nos vemos el domingo Chau 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 Gracias por ver el video.